Hoy en la entrevista de fondo nos acompaña la señora vicerectora de vida estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, doña Marisol Rojas Salas. Marisol, bienvenida a Desde la U. Muchas gracias, María. Marisol, le he invitado a usted en su condición de presidenta ahí, de CONREVE. CONREVE es una de las organizaciones regionales que tiene que ver con las universidades públicas de nuestra región, precisamente, pero también porque tienen a su cargo la organización del FICUA, el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, es un nombre un poquito largo, que reúne a las universidades públicas de la región y que este año 2019 Costa Rica es la sede, donde tendremos la presentación de una gran cantidad de actividades culturales de diferentes universidades públicas de la región. Hablemos un poquito, Marisol, sobre qué es esta reunión o esta organización regional de universidades públicas. Por supuesto, el CONREVE es el Consejo Regional de Vida Estudiantil. Este órgano agrupa a los vicerectores o directores de vida estudiantil o asuntos estudiantiles, y en la mayoría de las universidades públicas centroamericanas, que pertenecen al CONREVE y a su vez al SUCA, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, agrupa igual a todas las instituciones de educación superior públicas de la región y de República Dominicana. Desde allí se gestan estos proyectos, que están sin lugar a dudas relacionados con el desarrollo integral de la persona, de las y los estudiantes, porque tenemos esta mirada, esta perspectiva de que la educación superior trasciende lo disciplinar y tiene que preocuparse por el desarrollo de las personas en todas estas dimensiones. Así que en ese marco, en el marco del SUCA, CONREVE y CONARE en el país, viene organizada este festival. Este festival, el FICUA, como se le conoce en el ámbito de las universidades estatales, tiene una calidad muy alta, tiene una variedad en la temática y en las posibilidades de expresión artística y cultural que se genera desde las universidades públicas en relación con cada una de sus sociedades. ¿Qué esperamos para este FICUA 2019 en Costa Rica, que estará del 3 al 8 de junio? Pues tenemos grandes expectativas. Son alrededor de 20 delegaciones de las diferentes universidades que nos estarán acompañando. Son alrededor de 800 estudiantes visitantes que desde diferentes disciplinas, teatro, música, danza, artes visuales, literatura, nos darán una muestra de sus tradiciones, de su cultura, van a engaranar el país en 18 diferentes sedes, incluidas las sedes de nuestras universidades y otras locaciones más. Y estamos seguros, hemos querido que toda la comunidad nacional se involucre. Tendremos también locaciones en Desamparados, en el Parque de la Libertad, en Palmares, muchos otros sitios. Tendremos varias ciudades, ya estuve viendo el programa. Exacto, y queremos que la comunidad se acerque, participe, viva y que conozca de lo que se hace en las universidades, en el área cultural y cómo esto transforma a los estudiantes que tienen la posibilidad de vivirlo. Precisamente para cerrar, Marisol, hay quienes podrían pensar, bueno, y quién mete a las universidades públicas a trabajar en cultura y en arte y en otras expresiones de las artes. ¿Por qué lo hacemos? Las universidades públicas costarricenses y también regionales tienen el sello del humanismo. Este sello es trascendental. ¿Por qué? Porque no limita al quehacer nuestro, a la parte disciplinar que antes lo mencioné muy rápidamente. Busca el desarrollo de un ciudadano comprometido con la sociedad, con los valores éticos y estéticos que trascienden su formación profesional. Y lo convierten en un ser integral que realmente responde a las necesidades de este mundo actual. Muy bien, Marisol, pues yo creo que queda bastante claro por qué el compromiso nuestro como universidades públicas de trabajar no solo en docencia, sino también en arte, cultura, investigación y acción social. Felicitarlos a ustedes en Conreve porque sé que es un evento bien complejo de organizar y de llevar adelante. Y bueno, invitar a ustedes allá en su casa que del 3 al 8 de junio busquen el programa de FICUA 2019 en redes sociales oficiales de las universidades públicas y ahí podrán ustedes conocer un poco cuál es la temática y que quisieran ustedes ir a conocer, a ver de esta opción que les dan las universidades públicas con el FICUA 2019 aquí en Costa Rica. Muchas felicidades y muchos éxitos, ¿verdad? Gracias. A todos ustedes los encargados de las unidades de vida estudiantil de las universidades estatales de la región. Cordialmente invitados. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno que se genera desde la UCR y las universidades públicas para el bienestar no solo de nuestro país, sino que en casos como estos de la región también. También precisamente desde la U va a estar cubriendo algunas de las actividades de este FICUA 2019 durante los días que dura acá en Costa Rica y les traeremos información al respecto en posteriores programas. Muchísimas gracias y nos vemos a la vuelta de una semana. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Gracias.